No a la semana laboral de 65 horas, el Partido Socialista quiere impedir la ratificación en el Parlamento Europeo de la Directiva de Trabajo aprobada en junio, que contempla la ampliación de las actuales 48 horas hasta las 65. Este es uno de los objetivos de la visita de José Blanco a las instituciones comunitarias de Bruselas. Sus argumentos son claros. Es un grave retroceso en los derechos que habían conquistado los trabajadores. Es una vuelta atrás que va a dificultar, entre otras cosas, que se pueda conciliar mejor vida profesional y vida familiar. Se trata de introducir más inseguridad y, por lo tanto, más dificultades a la hora de poder trabajar. El gobierno de Zapatero ha manifestado desde el primer momento su oposición a la norma, promovida principalmente por los países con gobierno conservador, como la Italia de Berlusconi o la Alemania de Merkel. Por ello, presentará batalla en el Parlamento Europeo. Esto es consecuencia de la ola conservadora que invade Europa. Y frente a esta ola conservadora tenemos que decir basta ya. Y por eso el Partido Socialista va a iniciar una ofensiva en el seno de la Unión Europea para tratar de que esta iniciativa se pueda echar atrás, se pueda parar con el apoyo de los eurodiputados en el Parlamento Europeo. También los más jóvenes, los miembros de Juventud de Socialistas, enarbolan la bandera contra la injusta semana laboral a través de contactos con la juventud de toda Europa para hacer frente común y de iniciativas en España. Tenemos que liderar y abanderar la lucha en España y en Europa en contra de esta directiva rancia. Y en España estamos también liderando, junto con el Consejo de la Juventud de España, una gran resolución de todas las organizaciones juveniles que representamos a los jóvenes españoles en contra de esta directiva, además de promover, como ya lo hemos hecho, una moción, una proposición de ley en todos los parlamentos y ayuntamientos de España para que todos los grupos políticos se posicionen en contra de esta directiva. Tanto el Partido Socialista como las Juventudes apelan al Partido Popular para que se sume a dar batalla ante esta seria amenaza para los derechos de los trabajadores que supone un retroceso en las conquistas sociales y desafía el proceso de construcción de la Europa Social.